¿Qué pasa, peceros? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a mi canal Bienvenidos de nuevo a mi canal Y bienvenidos, peceros, porque hoy os traigo un vídeo ¡Oh, oh! Sí, hoy va a ser mi primer dato Pero no lo voy a hacer Solo, todo lo contrario, lo voy a hacer Con mis primos ¿Y qué va a pasar? ¿Qué me voy a hacer? Pues lo vais a ver En un ratito, así que, peceros Disfrutad de mi sufrimiento Y nos vemos ahora Pecero ¿Estás nervioso? No, yo no, ¿por qué? No, porque No, 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 nada Está cagadísimo, está cagadísimo No, peceros nada Es como si estuvieras una hora, una hora y media Con mil mosquitos aquí picándose No, no, no está nervioso, no está nervioso Está normal, normal, sí Te cagadísimo Está bien, está bien, yo estoy muy bien Ya que estoy todo, ¿no? ¿Tú? ¿Yo? Mentira Acá está de tener tu gorra Sí, ahora ya pues con tu gorra ¿Cómo veus? Ha quedado guay, ¿no? Estas colombias anda mal Sí, sí, sí Eso es de... Sí, eso es de... Eso es de Nietz Explica Es que no me duele De momento Pero más de lo que te caes ¿Las calabras, las calabras, las calabras? ¿Eh? ¿Las calabras, las calabras? Antes de morir, ¿no? Dejo mi cuenta a... A mi primo Los maulios No, 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 no Solo a... A carne quemada Solo a hambre muerto No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Bien? Ahora ya no hagas coña, ¿eh, cabrón? Es como... Me gusta Sí Sí Masoca Oh, shit Ok, 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 ok Vale, vale Sí Es como si... Cogieras... Es como si no llevaran... Es como si cogieras una hoja Y le hicieras a esta parte de aquí, ¿sabes? Pero durante una hora No está mal Y media Me gusta Está bien No, no, no Es como si no le hicieras una hoja Deja, ¿es como si no le hicieras una hoja Es broma No puedo hacer nada mal Sí ¿Las palabras? Ay Bueno, pues llevamos casi tres horas Tres horas y seis minutos Así que, bueno El dolor es para vosotros Para que disfrutéis Yo no lo estoy disfrutando Pues sudoré esta semana que viene Cuando ya no tenga más dolor Es mentira, llevamos 20 minutos Nada, llevamos como 50 minutos Nada, qué problema Llevamos 8 horas ¿Sabéis la escena esa de Saúl? Creo que la quinta Que hay una chica o una necrita Que se corta el brazo ¿Sabéis esa parte? Me pasa a mí ahora lo mismo Y no lo noto Así que me da igual Cortame el brazo ¿Tienes un hacha por ahí? ¿Sí? ¡Uy, uy, uy! Uy, has subido solo, eh, te lo juro Sí, se te ha sacado ¡Sí! No se baja solo Se me ha subido solo, tío Es que es mi segundo pene Se ha erectado ¿Qué ha venido otra vez? Te lo juro Hostia, tí fuerte, ¿no? ¿Es normal eso? No Vale, genial Me gusta que las cosas que no sean normales Me pasen a mí ¿Sabéis eso que dicen Que antes de morir no es un túnel? Estoy viendo el túnel ¿De qué coño te ríes tú? Bueno, al tercero ¿Os va gustando o qué el diseño? No, me desuscribo Me desuscribo No me gusta el canal ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay! Arqueños Espera, espera, espera No me gusta el canal ¿Qué coño? ¡Qué asco! ¡Ah, tío! No me gusta el canal ¿Pero qué es lo que yo soy? No, no es blanco No, no es blanco No es blanco No, no es blanco Para que no haya racismo, ¿no? No racismo No racismo No racismo Es que lo lo dice muchas veces ¿Alguna vez? ¿Se te han desmayado? Sí ¿Sí? Claro ¿Y tú sigues o lo disfrutas? Aprovecho Detente Detente Si echas espuma No sigues, ¿no? Deja de saberlo Para cuando no desmayes Echar o no echar Depende la cantidad de espuma Vale, vale Bueno Espero que ya queda poquito ¿No? Sí Bien Ya queda poquito Espero que os guste el diseño Yo creo que me gusta demasiado Ahora lo miraremos en el espejo Pero yo creo que sí Espero por favor Que no me haya dibujado En la flecha Un pene ¿Te imaginas que me haya dibujado un pene? Aquí se gumpenísimo En serio No lo veo No me deja ver el ojo Es muy pequeño Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Uah Bueno, es muy pequeño Un micropene Un micropene ¿Eh? Como el auto Hay como el... Es una putada Porque cuando me ponga la cama En visita se va a ver únicamente el pene Sí Sí No, 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 no Es una putada Ah, espinito ¡Espinito! La palabra más poli-teritaliana que conozco Esta, esta es la parte que tengo más Ah, oh Qué carajo Ya está, me puedo levantar ¿Qué pasa? Echa el enojo, echa el enojo Voy, voy Hostia, Diego Sin correr, ¿eh? No, 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 no No, 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 no Oh, no, no. Oh dios Vale Oh A ver, ¿estás preparados? Sí, no A ver Oh yep ¿Qué tal, os mola o qué? A mí me mola que te cagas Y ahora, con vuestro permiso Muy chulo, ¿eh? Sí, muy chulo Peceros, espero que os haya gustado un montón mi dato Recordad que debajo, en la descripción, está el link, ¿vale? Del sitio donde me he tatuado, que es Sputning ¿Vale? Estará Instagram y si tiene una página web, también estará Peceros, nos vamos viendo, nos vamos cuidando Y que vaya bien, chao